La crisis política provocada por la extrema derecha en Alemania se agudizó este lunes con la decisión de la sucesora designada de Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, de renunciar a presentarse al puesto de canciller. El sismo político germano se inició la semana pasada con la alianza inédita entre la derecha moderada y la extrema derecha del Partido Alternativa para Alemania para dirigir la región de Turingia. El escándalo de Turingia rompió finalmente así un tabú en la historia política alemana de posguerra, que es el rechazo por parte de los partidos tradicionales de colaborar con la extrema derecha. Annegret Kramp-Karrenbauer, conocida como AKK, llevaba varios días debilitada y criticada por no poder controlar su propio partido hasta que finalmente decidió asumir su responsabilidad. Este lunes anunció que no va a aspirar a suceder Angela Merkel en las elecciones previstas como más tarde a finales de 2021 y va a abandonar su puesto de presidenta partidaria dentro de algunos meses cuando finalmente encuentre a su sucesor. AKK justificó su decisión por la tentación de parte de su partido de colaborar con Alternativa para Alemania, conocida por sus posiciones contra los migrantes y contra lo que califican de élites. La CDU está dividida entre los partidarios y los adversarios de colaborar más estrechamente con la extrema derecha, sobre todo en los estados del este que pertenecían a la Alemania comunista y donde la extrema derecha es muy potente y complica la formación de mayorías regionales. La salida de AKK supone un duro revese para Angela Merkel que la había designado como sucesora por su misma línea moderada y a pesar de algunos desacuerdos políticos. Las claves de la crisis política alemana en Mundo Plus hoy. Sí, una crisis que vamos a estar comentando acá en nuestra mesa chica con el académico de la Universidad Central, Cristian Fuentes, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. A ver, todo este escenario que veíamos recién con esta alianza inédita entre Alternativa para Alemania y la CDU, ¿cuáles son las implicancias que pueden tener para la democracia y la estabilidad de Alemania? Bueno, yo creo que la forma en que reaccionó Angela Merkel y el partido en general fue bastante rápida y dura. Y hizo lo que, desgraciadamente, la señora Annegret Karrenbauer no fue capaz de hacer. En ese sentido yo diría que estaba puesto ante un dilema la CDU en Turingia porque la otra alternativa era la izquierda. El primer partido en Turingia es Dielinke, que es precisamente la izquierda en alemán. Entonces, para no permitir eso, lo que hizo fue llevar, digamos, a un representante de los liberales con el apoyo de la Alternativa por Alemania. Entonces, eso es lo que no se puede hacer porque hay lo que se denomina un cordón sanitario alrededor de la FD. Además, la FD de Turingia, que es la FD más extrema, la que se acerca más a los neonazis. Entonces, fue muy complicado. Yo creo que no va a gobernar la CDU con la extrema derecha, pero que la disputa por el poder dentro de la democracia cristiana alemana es muy fuerte y está... Pero todavía Angela Merkel tiene peso. Entonces, a quien ella apoye, yo creo que tiene la primera posibilidad de ganar en la interna. Sí, usted dice que no cree que la FD vaya a gobernar con la CDU, pero ¿hasta qué punto podría seguir creciendo ese partido? ¿En algún gobierno futuro podría llegar a formar parte? Yo creo que eso es bien difícil, pero lo que pasa es que eso puede tratar de ser contrarrestado con una CDU más de derecha. Entonces, una democracia cristiana que vaya a disputar los votos de la FD. Y no que se alíe con ellos. Entonces, por ejemplo, el debate que está comenzando dentro de la democracia cristiana es precisamente va hacia allá. Claro, varios han criticado a Merkel por decir que al tratar de mover el partido más hacia el centro ha permitido el avance de la UNA. La crítica es que cada vez se parece más a la socialdemocracia. Entonces, que ha ido perdiendo, digamos, sus banderas de siempre. Hay que recordar que la CDU es un partido de derecha. Ahora hay un partido de derecha a la alemana y a la europea, obviamente. Pero entonces, esa es la crítica principal a Merkel. Y que el próximo año hay elecciones generales y Merkel ya deja el puesto de canciller. Pero todo lo que acabamos de ver, ¿qué costo electoral podría significar para la CDU? Bueno, le está significando costo hace tiempo. Lo mismo a la socialdemocracia. Y lo que ha ido creciendo ha sido principalmente los verdes y en algunos landers la izquierda y el inquietario. Yo tengo la impresión de que eso va a continuar, que hay una crisis, digamos, de los partidos de centro, los partidos de derecha, los partidos de centro izquierda, que forman parte, en este caso, del pasado europeo. Tienen que renovarse, tienen que tener nuevas visiones, nuevas posiciones, etc. Pero sobre temas como, por ejemplo, la migración, eso ya está sucediendo. O sea, ya es cada vez más difícil migrar a Europa. Entonces, ahí los temas empiezan a ser temas, por ejemplo, de marginalidad, de marginación, de incluso pobreza, entre comillas, que hay, por ejemplo, en los landers de la antigua República Democrática Alemana, etc. O sea, eso no ha podido todavía superarse después de 30 años. Y Angela Merkel, con AKK, tenía perfectamente planificado cómo iba a ser el proceso de transición antes de dejar el poder. ¿Qué tan caótico puede ser eso a partir de ahora? Incluso por ahí hay algunos que dicen que finalmente Angela Merkel no renunciaría. O sea, si se ve ante una posición... Otros dicen que no va a llegar a 2021. Claro, pero eso es más bien porque parece que ella tiene problemas de salud, digamos. Entonces, pero todavía la fuerza política que mantiene la canciller es muy grande. Así que es probable que si hay una debilidad, digamos, demasiado grande del partido, y además de la gente que a ella la sigue, se quede, se quede durante un tiempo. Bueno, no sé, las elecciones del 2021, vamos a ver qué dicen las elecciones nacionales. Y de los nombres que están circulando, ¿quién le parece el mejor perfilado para ser el sucesor de... Dicen que el que hasta el momento está mejor es el que antes disputó con la señora Negrete. Friedrich Merz. Merz, sí. Dicen que él es el que está mejor situado, digamos. Pero me parece a mí que todavía falta el golpe, digamos, en la mesa de Angela Merkel. Y que ella apoye a un candidato que esté más cerca de sus posiciones. ¿Hay algún nombre? Hay un nombre, pero en este momento no me acuerdo. Vamos a buscar. Pero es una persona que está más en posiciones centristas, igual que Angela Merkel. Y para hacernos una idea, ¿cómo es el perfil de Friedrich Merz? Merz es un hombre que está más por el tema clásico de la CDU, más por una economía, por ejemplo, más de mercado, por una posición más dura con respecto a la migración, si es que cabe. Y sobre todo también por un tema de que es necesaria la renovación de los líderes de la CDU, porque lleva mucho tiempo siendo hegemónico o hegemónica Angela Merkel. También, ¿qué consecuencias para el resto de la Unión Europea tiene todo este auge que estamos viendo de los partidos ultraderechistas? Muchas, porque son euroescépticos. Están más bien por una visión nacional, son nacionalistas. Por ejemplo, reclaman mucho porque Alemania tiene que poner mucho dinero en la Unión. Entonces, reivindican los valores nacionales. La frontera, el comercio, el desarrollo económico va hacia adentro. Entonces, sí tienen mucho que ver con la crisis, además, que vive la Unión en la actualidad. Y Alemania, además, junto con Francia, son las locomotoras de la Unión. Entonces, si falla Alemania, entonces la Unión Europea tiene problemas, digamos, mucho más agudos. Pero esto, en todo caso, yo tengo la impresión de que es un equilibrio precario donde se va construyendo día a día. Entonces, el plan, el proyecto de la Unión todavía es muy fuerte. Pero hay posibilidades, por ejemplo, de triunfo en Francia de los nacionalistas y, además, populistas. En Alemania, yo diría, no tanto, pero efectivamente ha ido creciendo. En Italia también hay un equilibrio precario. La Liga, por ejemplo, de Salvini, aunque Salvini ahora está en problemas, pero la Liga crece, tiene una situación, digamos, de apoyo bastante fuerte en Italia. Entonces, está Polonia, está Hungría, que son regímenes que cada vez son más iliberales, populistas también, nacionalistas, etc. O sea, hay un problema ahí complejo. Con lo que vimos recientemente en el Reino Unido, en una teleserie que todavía no sabemos cómo va a terminar, porque quedan aún recién empezando. Pero, en vista de todo lo de la dificultad que significó desde el referéndum de 2016 hasta ahora, a los grupos de ultraderecha en Europa, ¿siguen teniendo incentivos para tratar de promover procesos similares al Brexit en sus países? Sí, pero el Brexit es tan complejo que yo no lo mezclaría, porque el gobierno... Pero uno de los puntos que han planteado es, eventualmente, salirse del bloque. Claro, pero el gobierno de Johnson no es ni liberal, ni... Bueno, es un poco populista, eso es cierto, pero no es iliberal. Entonces, son posiciones distintas. Es nacionalista, pero es un nacionalismo también entendido como a la manera antigua del Imperio Británico. Es un nacionalismo abierto, digamos, al comerse con el resto del mundo, por ejemplo. Ahí hay una diferencia, digamos, bastante grande. Y en el tema italiano también hemos visto, como decía antes, de que lo que intentó hacer Salvini no le resultó, y ahora está a punto de ser procesado, digamos. Y no le resultó, tratando de derribar el gobierno, y terminó el Movimiento Cinco Estrellas, digamos, con el Partido Democrático. Entonces, ahí hizo una mala operación Salvini. Bueno, el caso francés, los franceses hace tiempo que vienen lidiando con el Frente Nacional, y ahora que se llama la Ressemblament, no me acuerdo cuánto, pero es el mismo partido de los Le Pen. Y sigue ganando, siguen ganando los otros, los demás, los que no están por ese euroesepicismo y todo eso. Entonces, como decía antes, es un equilibrio que en algunos países se hace precario, pero que todavía existe. Vamos ahora a revisar lo que pasó el fin de semana en Irlanda. Para quienes no estén muy familiarizados con la política en ese país, si les puedo explicar cuál es el impacto de que el Sinn Féin, el brazo político de lo que fue el IRA, haya tenido la votación que obtuvo. Ahí fue el partido más votado por sobre los dos partidos hegemónicos en Irlanda. Claro, ahí pasó de ser un sistema bipolar a ser un sistema tripolar o dividido en tres tercios, porque la izquierda creció mucho, la izquierda del Sinn Féin o Sinn Féin, que tuvo esta alianza con el IRA, pero que el IRA actuaba en Irlanda del Norte. Aquí estamos hablando de la República de Irlanda, que no es parte del Reino Unido. Entonces, lo que sucedió ahí fue que, por razones sobre todo socioeconómicas, hubo una parte importante de los electores que prefirieron al Sinn Féin. Antes, los partidos más antiguos, desde la independencia a principios del siglo XX, en los años XX, desde el siglo XX, que son el Fianna Féil y el Fáin Gael. Entonces, que son, para decirlo en términos que la gente lo entienda, centro y centro de derecha, más o menos. Entonces, aquí, en todo caso, por el sistema que existe en Irlanda, que es proporcional, hay que constituir el Parlamento y ver cuánto pesa cada partido. Todavía falta toda la negociación para formar gobierno. Y formar gobierno, porque ninguno llega a la mayoría que se necesita. Entonces, y también hay otros partidos, que son más pequeños, que podrían eventualmente aliarse con el Sinn Féin. ¿Qué va a pasar? No sé, yo tengo la impresión de que el partido que es más de centro de los antiguos podría eventualmente tener algún tipo de alianza con el Sinn Féin. Sí, aunque ellos en un comienzo lo negaron, dijeron que por el pasado violento del Sinn Féin lo estaban meditando. Pero por lo menos dijeron que lo estaban meditando, porque el otro dijo que no, que por ningún motivo. Ahora, usted mencionaba la situación socioeconómica de Irlanda. ¿Es eso lo que explica, aparte de este viraje a la izquierda, de un país que antes era entre los más conservadores y católicos de Europa? ¿Hay también un factor generacional detrás de jóvenes que apoyaron al Sinn Féin sin haber vivido todo lo que fue el conflicto armado? Por cierto que se mezclan esos factores, pero desde el punto de vista económico-social, por ejemplo, hay un estado de bienestar más bien débil. Hay problemas con, por ejemplo, con la salud, digamos, hay mucha gente viviendo en la calle, etc. Entonces, eso hizo que se entusiasmara el público, digamos, por una posición más social, más interesada en eso. Y también, por cierto, hay temas relacionados con lo generacional, porque vienen gobernando hace muchos años, hace casi 100 años estos dos partidos. Entonces, ya era momento de la renovación. Y los otros partidos, partidos que son más pequeños, como los verdes, como los socialdemócratas, o como los laboristas, eran muy pequeñitos. Y ahora también han tenido, sobre todo los verdes, han tenido un crecimiento bastante interesante. Entonces, esa es otra alternativa de hacer una alianza, aunque creo que aritméticamente no... Con partidos más pequeños. Claro, con partidos más pequeños. Pero creo que la suma no da para que se arme una coalición, digamos, de mayoría. También existe la posibilidad de un gobierno en minoría y apoyado desde el Parlamento. Pero todas esas cosas se van a demorar porque es una construcción, digamos, bastante, como dijera, compleja. Y la política irlandesa es compleja, además. Y ya para ir cerrando, con este resultado sumado, además, a un escenario post-Brexit, ¿qué impulso puede tomar la idea de reunificación irlandesa? ¿Qué es lo que propone el Sinn Féin? Eso es muy interesante porque, efectivamente, hay que recordar, por ejemplo, que los acuerdos del Viernes Santo, de paz en Irlanda del Norte, se dieron en función de que todo esto, por lo menos para eso era lo que pensaban los nacionalistas irlandeses y protestantes, que todo esto se hacía con las espaldas de la Unión Europea. Entonces, por eso desapareció la frontera entre Irlanda del Norte y la República Irlandesa, etcétera, etcétera. Y eso ahora se termina. Aunque hay un acuerdo de que se mantiene en Irlanda del Norte esa idea, pero no pasa para el resto, o esos mecanismos, pero no pasan para el resto del Reino Unido. Bueno, pero eso también es algo que tiene que perfeccionarse con el tiempo. Pero yo diría que es tentadora esa posición, esa posibilidad, aunque todavía los 12 condados católicos de Irlanda del Norte tienen el miedo a ser arrasados, digamos, por los protestantes, que fue además la razón por la cual se dividió Irlanda y fue una condición que puso Inglaterra, digamos, para la independencia. La otra fue que la República Irlandesa participara en la Commonwealth, por lo tanto, que siguiera los reyes ingleses siendo su jefe de Estado. Después de eso cambió, digamos, etcétera. Pero es tentadora la idea. Sí, va a ser uno de los temas que se va a discutir. Sobre todo si le va mal al Reino Unido con el Brexit. Claro, y también todo lo que va a pasar en Escocia, que es un tema que nos da para seguir contestando. Ese otro gran tema. Así que ya vamos a tener tiempo para eso. Cristian Fuentes, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme.